bienvenidos hoy quiero hablar de los airpods pro de segunda generación el modelo que salió ya el año pasado porque son de 2022 pero que llevan menos de seis meses en el mercado o lo que es lo mismo el último modelo de airpods pro evidentemente son los que llevan el altavocito para poder encontrarlos a través de la red buscar vale lo típico tengo varias cosas que decir acerca de estos auriculares cuestan 299 euros no es un precio para nada asequible no son baratos pero merecen la pena la calidad de sonido puramente hablando de sonido de los airpods pro 2 es muy alta es muy buena se escucha francamente bien los graves los bajos las voces se distinguen perfectamente bien los contrastes entre diferentes tipos de tonalidades de instrumentos se aprecian francamente bien aunque el mayor punto fuerte de los airpods pro de segunda generación es su cancelación activa de sonido son increíbles en este apartado hasta el punto de poder llegar a ser incluso peligroso llevar la cancelación de ruido activa y cruzar un paso de peatones porque no se escucha nada perdonad llega un punto en el que te los pones y se cancela por completo el ruido ambiente hasta lo dicho hasta el punto de llegar a ser casi peligroso esto es una pasada porque si estás viendo una película estás en el gimnasio estás concentrado en cualquier tipo de actividad evidentemente el resultado que vas a obtener con los airpods pro de segunda generación es fantástico y maravilloso porque no sólo se escuchan bien sino que además te aísla por completo de tu entorno tenemos en esta parte una zona que nos permite no sé si enfocar a la cámara pero bueno aquí hay una zona que es táctil nos permite por ejemplo subir y bajar el volumen cambiar de pista vale lo tenemos en los dos modelos y no sé si llegará a apreciar va a ver pero al igual que los airpods pro de primera generación tienen lo que para mí es un fallo de diseño flagrante flagrante que hace que te arrepientas de los 300 euros que te gastas en ellos y de qué estoy hablando pues si hablo de las gomitas que te metes dentro del oído estas gomitas que por cierto a diferencia de los de primera generación ahora en su caja te vienen más opciones te vienen unas xs una s una l y vienen montadas por defecto una m yo las que tengo puestas ahora mismo serían una s vale las m son las que tengo puesto aquí en las es estas serían las de tamaño medio estas son las súper pequeñas estas son las pequeñas vale en los de primera generación los xs es decir este tamaño que tenemos aquí estos no venían vale estos dos no venían lo más pequeño que encontrabas era la talla s normal bueno esto en principio lo pusieron porque había mucha gente que se quejaba que se le caían entonces dijeron que había mucha gente con bueno la zona intra auricular intra oral no sé cómo se llama la zona interna del 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 oído un poco pequeña un poco estrecha entonces necesitaban unas almohadillas no sé cómo llamarlo esto tampoco lo llamaremos almohadillas más pequeñas bueno yo he probado absolutamente de todo se me caen todos da igual el tamaño grande pequeño mediano pequeño o atómico me da exactamente igual se me caen todos y todos los tamaños de almohadillas todos da igual yo me pongo mis auriculares maravillosos y perfectos al principio aguanta muy bien perdonad si ahora hablo raro porque es que no oigo nada lo que digo la cancelación de sonido es brutal son muy buenos en ese sentido ahora no digo nada vale pero qué pasa que esto si estás quieto vale estás viendo una película estás jugando un videojuego estás haciendo algún tipo de trabajo de lectura o de ordenador pues pues te van a aguantar un rato si estás andando si estás haciendo ejercicio en el gimnasio si estás haciendo algo que requiera movimiento de la cabeza botes toques ya empieza a notar como este al final cae lo hecho muy exagerado este ya empieza más o menos a querer salirse vale la facilidad con la que se sale es que mínima es que es tocarlo un poquito y ya ya se ha salido ya no hay cancelación de ruido ya la mínima que haga un poquito así se acabaría cayendo vale quiero decir he probado absolutamente todo he encontrado alguna manera de que no se caigan si encontré es que no amazon ahora pongo el enlace vale carísimo cuesta 20 euros y son unas almohadillas de visco elástico que pasa que hay muchos tipos de almohadilla de visco elástico que pueden ayudar en este problema vale por ejemplo aquí tengo otras malas mucho más baratas que también son de amazon vale que también compraba mucha gente pero estas son como muy redondas y estas son o hacen un poquito más de punta vale esta es muy redondeada punta las redondeadas se me salían igual o prácticamente igual que las blancas de goma que vienen por defecto con los auriculares estas me han aguantado dos meses el funcionamiento ha sido fantástico durante esos dos meses se me caía una vez de cada mogollón de movimientos valiosa realmente me daba incluso tiempo más que de sobra volver a recolocarlo mínimamente sin tener que hacerlo corriendo porque se me iba a caer no qué pasa que este material es muy malo es muy muy malo para utilizarlo para algo como esto y con dos meses los he reventado pero reventados a niveles de que al intentar ya quitarlo se ha roto por todas partes no es que no sé si que la cámara va a ser capaz de ver todo esto porque es tan pequeñito pero se han reventado por todas partes se han caído cachitos bueno en fin que cada dos meses gastarse los más de 20 euros que cuesta esto pues no es una solución para unos auriculares que cuestan 300 imaginaros un gasto de 20 euros cada dos meses no entendéis tendríamos comprarlo 2 4 6 8 10 12 6 veces al año por lo tanto 20 por 6 son 120 euros en almohadillas como comprenderéis no lo suyo sería que los originales valiesen y por qué no valen los originales cuál es el problema bueno muy sencillo un fallo de diseño y es que los auriculares por defecto quito uno es totalmente plano vale ahí lo estaréis viendo es totalmente plano esto no es recorrido suficiente para entrar dentro del oído ya está esto no es un recorrido suficiente yo en esto plano le engancho la almohadilla y este cachito de aquí al entrar en el oído es mínimo y por tanto al mínimo movimiento se sale un poquito y se cae tendría que tener una zona tendría que la zona del altavoz tendría que salir más o hacer la intención de entrar en el oído más la gomita para llegar lo más al fondo posible o haber puesto unas gomitas que además de que son hiper resbaladizas con lo cual con el cerumen del oído esto es puta mierda pero malo 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 cerumen que ayuda al resbalad y a que se resbale todo y me pones una goma que ya de por sí es hiper resbaladiza vamos esto se me cae al suelo lo piso en calcetines y me abro la cabeza pues el problema que es una puta mierda se escucha muy bien pero lo que va dentro del oído está mal diseñado es que no tiene recorrido me entendéis esto no es recorrido para un oído da igual el tamaño de la almohadilla bueno habrá gente que tenga el oído interno muy bueno oído externo muy muy estrecho y a lo mejor con las xs le haga algo de presión pero que esto no encaja si te las pones gordas por como el material resbala te las acaba expulsando y dices bueno pongo unas gordas para que haga presión pues bueno esto resbala y al final lo acaba escupiendo si me las pongo de mi tamaño aguantan cinco minutos más este es mi tamaño vale la pequeño no el pequeño ni otro aguantan un rato más pero al final cualquier movimiento roce lo que sea se va a tomar por culo movimientos fuertes en el gimnasio o me lo escupe 300 euros que no puedo usar más que para estar así si yo hago así claro así no hay movimientos y casi no respires y yo así no se me caen pero coño hoy por hoy fantástico sonido pero no me los volvería a comprar creo que son los a salvo que cambien literalmente el diseño porque no los han cambiado sólo han cambiado el chip interno ha mejorado la calidad de de sonido y el y la cancelación de ruido pero el diseño es heredado de los de primera generación yo esto no lo recomiendo a nadie absolutamente a nadie y además era un problema que ya se conocía de la anterior generación caso omiso lo barato conservamos el diseño ponemos unas gomitas nuevas y igual a lo mejor le vale a un 5% más de gente vale y al 40% de gente al que se le cae o más esos que le den por culo ya han pagado 300 pavos no lo recomiendo chicos lo siento pero esto suena muy bien si son para uso puramente doméstico ordenador música quieto bueno bueno desde luego no me gastaría 300 euros para ese tipo de uso y es simplemente mi opinión nos encontraréis 800 mil en internet mejores peores de cualquier otra índole pero yo os recomiendo algo que cueste la mitad 150 euros que tenga mayor recorrido para que entre en el oído externo y listo pero no los serpods pro de segunda generación muy a muy pesar porque ya os digo la clea de sonido es buena bueno esto ha sido todo muchas gracias por ver el vídeo